¿Puede él rezar en pijama? Pregunta ¿Son impuras para rezar las ropas que uno usa para dormir? Texto de la respuesta Alabado sea Dios En primer lugar, el principio básico con respecto a las ropas es que son puras, a menos que tengan alguna suciedad o impureza que indiquen lo contrario, en cuyo caso deben ser purificadas o lavadas. El hecho de que utilices una prenda de vestir para dormir no la conviertes en impuras, más bien siguen siendo puras hasta que se ensucien. El Sheikh Mohammed ibn Husaymin, que a la tenga misericordia de él, dijo El principio básico con respecto a las ropas de una persona es que son puras, en tanto no estés seguro de que hay alguna suciedad o impurezas en ellas. Este principio está apoyado por las palabras del profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Cuando un hombre consultó por qué había sentido que su estómago se movía mientras rezaba. El profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo No abandones la oración hasta que oigas un ruido o sientas el mal olor. Si la persona no está segura de ella, entonces el principio básico es que la pureza ritual no sea roto. Él puede pensar que muy probablemente sus ropas se han ensuciado, pero en tanto no esté seguro de ello, el principio básico es que la pureza ritual no sea roto. En segundo lugar, es permisible rezar con ropas de dormir, en tanto estén limpias y cubren el cuerpo apropiadamente, aunque es mejor y más perfecto usar ropas más bellas y de mejor apariencia para ello. Esto está indicado por el verso en el que Dios, glorificado y exaltado sea, dijo Oh, hijos de Adán, cubríos y engalanaos para que acudáis a las mezquitas. Le preguntaron así a Mohamed ibn al-Jusaymin que Allah tenga misericordia de él acerca de las normas sobre rezar en ropas de dormir y asistir a las reuniones usándolas. Él dijo No hay nada de malo con rezar en ropas de dormir si están limpias, ya sea que uno vaya a la mezquita con ellas o no, a menos que tales ropas llamen la atención y sean objeto de críticas y que esto cause que la gente hable de uno en las reuniones a causa de eso. La gente debe evitar ser una causa de maledicencia para los demás. Y Allah sabe más.